Música Yo me duele a mil años Conozco muchos lugares En las ciudades y muertos Uno conozco a brillarles Dentro de mi corazón Quiero preciar a mis padres Hoy antes de despedirme Quiero decirle a los dos Que son los padres más buenos Su premio lo tiene Dios Gracias por su sacrificio Gracias por todo su amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video